La inclusión del expresidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Carlos Joaquín González, en el equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, abre la posibilidad de que ahora sí la actividad sea prioridad nacional. De entrada, Paula Munayer Sandoval, expresidente en Cancún del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, señala que la tendencia de excelencia turística del verano se transportará para la temporada invernal de fin de año. Descarta vaivenes económicos en el país por la volatilidad de los mercados europeos, debido a las reservas internacionales y a las buenas negociaciones entre el gobierno federal saliente y el entrante para llevar con tranquilidad la entrega-recepción. Para el tema Cancún, y también en mi opinión, yo creo que vamos a tener muy buen cierre en diciembre, enero, febrero, marzo, que también son temporadas altas, pues aquí somos pristas, nuestro gobernador es prista, por lo tanto yo creo que no va a haber un desajuste importante. En ese sentido, destaca que posiblemente habría más apoyos y refuerza su visión al recordar la inclusión de a la hora exdiputado federal, que forma parte del grupo de cambio que lidera el exgobernador del Estado de México. A ver si ahora sí en este sexenio se logra el año del turismo, con apoyos reales, no nada más de palabra. A mí me gustaría ver algo de apoyo en temas de aviación, ¿no? Pues qué va a pasar si no es con mexicana, con alguien más, pero lo que nos surge son vuelos que lleguen y la derrama. Hoy directiva de una de las cadenas españolas con mayor arraigo en la entidad, Paula Munayer asegura que es evidente que al turista le sigue gustando Cancún, y adelanta que ya hay en libros entre 70 y 80% de reservas para diciembre. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.